Hola, ¿cómo estás? Aquí en El Sembrano. Qué pena por el eco. En fin, vamos a empezar este video rápidamente. Espérate un segundito, puedo mejorar un poquito el eco con esta invención. Listo, perfecto, aquí está. Bueno, voy a empezar este video, vamos a hablar de un poquito de la decisión que se tomó con Elon Musk y de un poquito si alcanzamos análisis técnico. Entonces, este es un tuit que le gustó a Elon Musk. Entonces, me pareció algo muy interesante y me lo puse a revisar. Ponganle atención que está muy importante. La jueza Ketlin McCormick, es la jueza, rescindió el paquete, o sea, canceló el paquete de compensación de Tesla de 55 mil millones. Eso ya lo sabemos, ¿listo? Esta es la jueza, McCormick, también falló contra Elon Musk durante la adquisición de Twitter. Está la misma jueza que, de cierta manera, cuando Elon Musk dijo, bueno, no, no quiero comprar Twitter, obligó a Elon Musk, según recuerdo, a comprar Twitter. Es la misma jueza. Antes de convertirse en el presidente del tribunal de la cancillería de Delaware, McCormick, la misma jueza, que llevó estos dos mismos casos, trabajó en el buffet de abogados de Delaware llamado Jung Conway. Este es un buffet de abogados que es muy importante tenerlo en cuenta. Jung Conway. ¿Qué es lo que pasa? Esta empresa y sus empleados han sido importantes donantes del presidente Joe Biden durante décadas. O sea, vea pues, le donan al presidente Joe Biden. Listo. En el 2016, Hunter Biden organizó un evento de campaña para gobernador del congresista John Kourtney. En el entonces vicepresidente de Joe Biden como orador invitado, John Kourtney. O sea, John Kourtney organizó, o sea, Biden organizó un evento de campaña para gobernador del congresista John Kourtney. Este evento tuvo lugar en las oficinas legales de John Conway. ¿Qué es John Kourtney? La misma empresa donde trabajaba esta señora. Esta jueza, que recordemos que su nombre es McCourtney, trabajó ¿en dónde? En el buffet de abogados de Jung Conway. Esta misma empresa fue host de un evento de Joe Biden para una campaña política. Efectivamente, pues la misma sede del buffet de abogados hostió a Biden para una campaña política. Recordemos que ya tenemos tres nombres. Tres, como dos. McCourtney, que es la jueza. John Conway, que es el buffet de abogados, que hostió un evento político de Joe Biden. Y bueno, ahí va. Entonces, Kourtney, amiga íntima de Joe Biden, durante las últimas cuatro décadas más tarde se convirtió en gobernadora y nominada de Kathleen McClure. O sea, ok. Socia de Jung Conway para su puesto en el tribunal de la Cancillería de Delaware. En un correo electrónico de marzo del 2018, Hunter afirmó conocer personalmente a todos los jueces del tribunal de la Cancillería de Delaware. Y amenazó con emprender acciones legales contra socios comerciales chinos. Eso quiere decir que Biden, Hunter Biden, que es el hijo de Biden, está diciendo que conoce a todos los jueces del tribunal de Delaware. Que incluye, efectivamente, a nuestra famosa Kathleen McCartney. Entonces, tenemos varias cosas. Tenemos que el buffet de abogados de Kathleen McCartney, donde trabajaba antes, que se llamaba June Conway. O hostió una campaña política de Joe Biden. Y que en un email, Hunter Biden, pues prácticamente dice que conoce a todas las jueces del Delaware. Bueno, entonces. Presentaré la demanda anterior de la Cancillería de Delaware, que como saben, es mi estado natal. Y tengo el privilegio de haber trabajado y conocer a todos los jueces del Delaware. En fin, después de que Elon Musk comprara Twitter con el objetivo de declarar restaurar la libertad de expresión, el presidente Joe Biden pidió una investigación federal sobre Musk, eso yo me acuerdo muy bien, en el podio de la Casa Blanca. Después de esto, el Departamento de Justicia de Biden, la Comisión de Bolsa y Valores, la Comisión Federal de Comercio, iniciaron acciones legales, investigaciones contra Tesla, SpaceX, etc. Este señor es un hijo de madre corrupto y ex, o sea, está utilizando constantemente recursos del Estado para atacar a Elon Musk. Este recientemente hizo decisión del juez McCormick, que trabajó, recordemos que la juez es la misma, McCormick, trabajó con los principales donantes de Biden y fue nominado por un amigo cercano de Biden de anular la junta directiva de Tesla. Y la mayoría de sus accionistas es otro claro ejemplo de cómo la administración de Biden y sus aliados utilizan a sistemas legales estadounidenses como arma contra sus intereses políticos. Entonces, hay una vaina ahí, aquí está, por ejemplo, mira el rostro de este señor con Biden, el rostro de este señor también con Biden es el mismo, y este señor con esta señora, que es la jueza que, pues, obligó en cierto momento a Elon Musk comprar Twitter y también, pues, anuló el paquete de compensación. Mira que se conectan, güey. Este señor es el puente de Biden con esta señora. Y aquí tenemos más cositas. Este es un correo donde muestra que Hunter Biden dice que conoce, conoce, conoce a los jueces, a todos los jueces de Delaware, Hunter Biden, hijo de Biden. Aquí, pues, está en correo electrónico de este señor. Y acá abajo está como la invitación a hospedar. Joel Ordóñez invited to members of House Committee for event reception, support Congress John Conway. Aquí es prácticamente como la invitación, un correo en donde se dice que, pues, estás cordialmente invitado a este evento político de Joe Biden, que se hospedará, o sea, dará lugar en June Conway, que es, o sea, Office of June Conway, o sea, Office of June. O sea, esa es la oficina de el bufet de abogados donde trabajó esta señora, la jueza. Esta es mi madre. Entonces, tenemos varias cositas. Esta jueza, ella es la jueza. Recordemos que trabajó en un bufet de abogados que, pues, ha sido donante de las campañas de Biden. También ha sido... Dame un segundito si puedo encontrar esto. Aquí está. Esperame un segundito. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta señora trabajó en un bufet de abogados. La jueza, la jueza esta, la que está aquí abajito, trabajó en un bufet de abogados que ha sido donante de Biden. Aquí no lo encuentro tan fácil. Hombre, ¿pero qué pasa, güey? Permíteme un segundito. Listo. Ha sido donante de campañas. O sea, el bufet de abogados... Hombre, pero es que yo estaba seguro que estaba por acá. Yo lo había visto por acá. Yo lo había visto por acá. Hay que ver más cositas. no encontré el archivo pero esta señora trabajó en este bufé de abogados que tiene relación con este señor y este señor tiene relación con Biden este bufé de abogados son muy cercanos a los Biden porque pues efectivamente han sido donantes de Biden y han hospedado en sus propias oficinas eventos políticos de Biden esta señora trabajó en ese mismo bufé de abogados y es la misma que ha tratado los casos en Twitter la compra, la adquisición, donde se obligó en un punto de ley vamos a adquirir Twitter y la cancelación del paquete de la cancelación del paquete de compensación esta señora trabajó tiene una conexión bien fuerte con este bufé de abogados entonces ahí tú comienzas a ver el como que hombre algo no cuadra algo no cuadra y entonces aquí pues efectivamente es lo que yo digo Biden es un hijo de la más interesante aquí pone Elon Musk entonces Biden está como por todo lado presionando a Elon Musk por todo lado dándole la zancadilla y es así o sea literal yo pensé que estaba exagerando en el anterior video pero hasta el propio Elon Musk lo muestra como que miren esto es lo que está pasando la jueza tiene un bias enorme y pues es no sé es como que veo tanta corrupción de parte de este señor que yo no sé quién quién votaría hoy por hoy por Biden güey o sea me gustaría conversar con alguien que no sé o sea es pura o sea lo que veo es como no no quién votaría por Biden güey y ya aquí hay más cositas que no las voy a alcanzar a abordar y finalmente vamos a ver un poco sobre la acción de Tesla en este caso gráfico de una hora para no ser tan largo vemos la acción de Tesla que el principal objetivo dos objetivos respetar los 181 dólares que es el suelo que está por acá 181 dólares y romper la tendencia bajista que no sé si lo alcanzamos a lograr hoy o esta semana entonces está respetando el suelo los 182 181 dólares y está todavía sin romper la tendencia bajista que sería el objetivo ojalá que lo podamos alcanzar se está generando un triángulo descendente puede ser una bear flag puede que rompa hacia abajo y busque niveles más 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 abajo o puede que rompa la tendencia no sé no sé vamos a ver pero yo estaba hace unos días ahí todo positivo de que rompimos la parte del gap y toda la acción y no nos fuimos hacia abajo otra vez golpeando el suelo y aquí vamos eso es espero que te haya gustado este video se puede decir que es conspiranoico no es conspiranoico es obvio es lógico y bueno nos vemos a la próxima va chao 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 chao